El municipio multó a un vecino que había sido filmado arrojando desde su camioneta una importante cantidad de basura frente al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio. Surge a través de una denuncia de un vecino que observa arrojando basura desde un vehículo y nos llega a través de las redes sociales. Desde que asumimos con la intendenta la doctora Chala, tenemos un fuerte compromiso con la erradicación de los basurales a cielo abierto. Nuestro objetivo no es poner multas, sino conseguir una ciudad limpia para todos los vecinos de San Miguel de Tucumán y a eso lo vamos a lograr con el compromiso y el acompañamiento de todos. Estamos habilitando también una línea de WhatsApp donde vamos a recibir los reclamos. Siempre tienen que ser los reclamos enviados con una foto, donde se vea que el vecino está arrojando la basura y la patente del vehículo. Nosotros rastreamos el vehículo y podemos llegar al domicilio del infractor para labrar el acta, pero sobre todo para concientizar sobre la importancia de no tirar la basura porque hoy un basural a cielo abierto es un riesgo, no solo para el ambiente, sino para la salud de todos los vecinos. Este municipio, con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos, estamos abocados a la erradicación de basurales. Es uno de los pilares en su momento de la campaña y hoy de la gestión de Roxana Chala. Pudimos dar con el vecino, tuvimos la fortuna de encontrarlo en la vivienda y poder charlar con él muy amigablemente, porque nosotros necesitamos tener una ciudad sustentable, equilibrada y menos violenta. Entonces nuestro abordaje fue solamente ajustándonos a la ley y poniendo en nuestra decisión, fue orden de Roxana Chala de que vengamos dos secretarios a acompañar esta actividad, porque tiene que ver con la formación de conciencia ciudadana.